Música Leyendo las frases del número uno, aquí hay algo que Reni decía y que se aplica, bueno, casi todo, se aplica perfectamente a la Venezuela de hoy, pero nos dice aquí, no me gusta igualar hacia abajo, me gusta igualar hacia arriba y esto fue lo que hicieron estos delincuentes. No, que ahora todos vamos a ser iguales, para abajo, lo único que son más iguales que otros son ellos, nadie es igual a ellos. Una persona vale por sus conocimientos y por su competencia y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Amigos, continuamos nuestro recorrido informativo por Venezuela, de inmediato nos vamos al estado Lara, donde nuestro corresponsal en la zona, Ramón Vélez, nos entrega la agenda informativa de hoy. Ramón, buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para usted y a las personas que a esta hora le sintonizan a través de la señal de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centro-occidental, con lo que va a ser noticia el día de hoy, y es que en esta entidad se espera el pronunciamiento por parte de representantes de la Alianza Sindical de Trabajadores, esto a propósito de cómo han sobrellevado lo que ha sido la pandemia por el COVID-19, al cumplirse pues un año en el país, y también cómo ha afectado la crisis que se ha agudizado en Venezuela a la clase trabajadora en esta nación. Detalles de estas y otras informaciones, ustedes los tendrán ampliados en próximos contactos de EBTV. Por lo pronto, retorno el pase con usted a Miami. Muchísimas gracias Ramón. Rápidamente, nos vamos a oriente. Está listo Jesús Albino. Hacemos contacto desde el estado de Anzuategui. Adelante Jesús. Gracias Carlos, buenos días. El contacto lo establecemos desde la ciudad de Puerto La Cruz en el estado de Anzuategui. Nos encontramos en el sector Molorca. Y es que mientras muchos venezolanos padecen y sufren por la falta de agua potable, en este lugar la tubería presenta fisuras que no garantizan la suficiente presión para que el agua llegue a las casas de las personas, pero también pone en riesgo a quienes habitan cerca de esta tubería. En 2017 hubo una situación en este lugar que dejó a ocho familias damnificadas, cinco personas lesionadas, y solo se hizo una reparación superficial. Ahora, en 2021, quienes habitan en este lugar se encuentran nuevamente en riesgo por las diferentes fisuras que registra esta tubería matriz, que de colapsar podría dejar sin agua potable, aparte del norte del estado de Anzuategui, por tiempo indefinido. Es la información que tenemos por los momentos, Carlos, respecto a lo que es el colapso de los servicios públicos en Venezuela. Con esto continuamos contigo. Lo has dicho de manera, gracias Jesús, lo has dicho de manera muy clara. Es el colapso de los servicios públicos no solo en Anzuategui, en toda Venezuela. No existe la expresión servicio público. No hay servicio público. Vamos al estado. Carabobo, ya está listo, está lista, perdón, Ruth Lara Castillo, desde Valencia. Adelante, Ruth. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para todas las personas que se conecten a esta hora. Desde el estado Carabobo les informamos que representantes del Colegio de Enfermeros en esta región denunció que más de 80% del personal de enfermería en esta entidad no ha sido vacunado, pese a que inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 el pasado mes de febrero. Además, señalaban que la jornada de vacunación solamente se ha dado en dos de los 16 hospitales de esta entidad. Esto sin contar tampoco a la red ambulatoria especializada, a los ambulatorios y a las clínicas privadas. Están pidiendo que se garantice la vacunación tanto en los centros públicos como privados. Señalaban que entre la red ambulatoria especializada, los ambulatorios y las clínicas privadas son más de 100 centros de salud. Otra de las denuncias que hacían es que registran un déficit de personal de enfermería que alcanza 70%, esto como consecuencia de los bajos salarios y también, Carlos, por las limitadas condiciones laborales, la falta de equipos de protección. Por otra parte, también se pronunciaron representantes de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, Capítulo Carabobo, indicaban que han incrementado los casos de COVID-19. Recientemente se registró un nuevo deceso en el gremio médico, ascienden a 26. También se pronunciaron representantes del colegio de odontólogos, aseguran que la cifra en este gremio es de 18 y 4 enfermeros para un total de al menos 48 decesos en el sector salud en esta entidad. Una cifra, Carlos, que no coincide con la cifra que ha dado la bucería nacional, quienes han señalado que en el estado Carabobo solo han fallecido 37 personas desde marzo de 2020. Carlos, volvemos contigo. Gracias, Ruth Lara Castillo. Gracias a todos, a todo el equipo informativo de EFBTV. No pudimos hacer contacto hoy en el estado de Nueva Esparta. A veces no está todo lo fluida que nos gustaría la comunicación con Venezuela. Pero ahí está Derlis Marchand, ahí está Jesús Albino, Madeline Palmar, Ruth Lara Castillo, Fabiola Niño y Ramón Belli. Gracias a todos. Es el equipo que trabaja para que usted esté bien informado. Porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Me voy a la pausa, pero yo no puedo irme a la pausa sin hablarles del sistema de afiliación médica que usted estaba esperando. Les estoy hablando de UR Care. Bienvenidos a UR Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Mi nombre es Evelyn Alonso. Yo soy la Office Manager de UR Care Center. Aquí en nuestro centro aceptamos la mayoría de los seguros médicos. Eso incluye Medicare, Cigna, Aegna, United, I'm Better, Oscar y ahora también el seguro nuevo que acaba de salir, Bright. Tenemos diferentes formas de pago para la conveniencia de nuestros pacientes. También tenemos un plan que ofrecemos que es de nuestra oficina. Los pacientes pueden pagar una membresía de X cantidad al mes y así pueden tener todos nuestros servicios incluidos por un fee bastante razonable mensualmente. Por solo 99 dólares al mes, usted puede afiliar a cuatro personas. Esas cuatro personas tienen derecho a consultas ilimitadas durante ese mes. Tienen el 10% de descuento en consulta ginecológica, en ultrasonido, en rayos GX, en laboratorio. Venga, venga, UR Care. ¿Usted quiere hacerse la prueba del COVID-19? Simple y llanamente llámenos. Llámenos y nosotros nos encargamos de todo. La que más le convenga, la prueba rápida, la PCR, la prueba que usted necesita para viajar o si usted no puede entre semanas sino que puede ser el día sábado y tenemos información muy pronto para ustedes con el tema de la vacunación. Así que pendientes porque UR Care es el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Llámenos o entre en nuestro sitio en internet. Ya venimos.